Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, ingeniero. Empezamos, Brenda, porque está largo el tema, para que empieces a videograbar. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con lo que es equipos de quinta generación, Omar. Nosotros, como ingenieros petroleros, debemos de conocer lo que son los equipos de quinta generación, que tienen lo que es la perforación direccional con la geonavegación. Para tal efecto, nosotros tuvimos que acercarnos con los fabricantes de estos equipos en Houston, Texas, con el ingeniero Brandon, en el cual nos proporcionó una serie de videos de entrenamiento para que nuestros alumnos puedan entender mejor cuál es el concepto de un equipo de quinta generación con la perforación direccional y con barrenas de resonancia magnética nuclear. A partir de este tipo de tecnologías que vamos a ver ahorita, es como va a ser posible el que nosotros aquí en México podamos hacer pozos horizontales y al mismo tiempo podamos nosotros aprovechar lo que son los yacimientos no convencionales. Los yacimientos no convencionales definitivamente son como Chicontepec, son yacimientos bastante difíciles de poder extraer lo que son los crudos, pero para eso son este tipo de tecnologías que son las que vamos a ver a continuación con estos cinco videos, cinco videos que compramos, estos los vendieron bastante caros, pero esto nos permite el que al conocer estos equipos de perforación, el alumno se vaya familiarizando con ellos y bueno, después les voy a dar todo lo que son las variables críticas de los equipos de perforación de quinta generación para que si quieren el día de mañana ustedes puedan meter su currículum PITE con el ingeniero Brandon que es el que los fabrica en Houston. Entonces vamos a iniciar desde lo que es, cómo iniciar el agujero, cómo iniciar el pozo, qué es un equipo de quinta generación, cuáles son sus componentes y cuáles van a ser sus beneficios. Empezamos por este primer video. Hola, soy Paul Park, presidente de Energy Training Resources. En las afueras de Fort Worth, Texas, a unos 8000 metros por debajo de mí, se encuentra un estrato de roca sedimentaria conocido como la formación Barnet Shell. Barnet Shell constituye uno de los mayores campos de gas natural en los Estados Unidos y miles de pozos han sido perforados por año aquí durante los últimos años. Este video les mostrará la perforación completa de un pozo que se iniciará en este sitio. El pozo será perforado verticalmente hasta quedar cerca de la parte superior de la formación. Luego se preparará de modo que entre en la nutita a un ángulo horizontal y luego avanzar horizontalmente unos 3000 pies. Debido a la sección horizontal, este tipo de pozo se denomina un pozo horizontal. Los pozos horizontales son más caros y complicados que los pozos verticales simples. Sin embargo, aumentan enormemente la cantidad de zona productiva que es penetrada por el pozo. Los pozos horizontales son comunes en Barnet Shell debido a que los granos de roca son de tan baja porosidad El gas no fluye con facilidad y se requiere una exposición prolongada del pozo para asegurar el flujo de producción adecuado. Una vez retirado el equipo de perforación, vamos a observar el proceso de estimulación y equipamiento del pozo para llevar el gas a la superficie. Devin Energy es el operador más grande en Barnet Shell y este pozo será perforado para ellos bajo su dirección. El contratista de perforación propietario y operador del equipo de perforación que se utilizará es Harmer & Payne, el cual es uno de los mayores contratistas de perforación en los Estados Unidos y posee algunos de los más avanzados equipos automatizados de perforación en tierra de la industria. Somos muy afortunados de contar con la colaboración de estas dos destacadas empresas. Cada pozo es al menos un poco diferente de los demás y no siempre salen según lo planeado. Vamos a seguir este pozo pase lo que pase. Estamos contentos de tenerlos a ustedes observando el proceso junto con nosotros. Un pozo comienza con una evaluación técnica realizada por el personal de exploración o de producción de una compañía operadora. Los geólogos seleccionan zonas prometedoras mediante el análisis de las tendencias geológicas, los datos sísmicos subterráneos y la información proveniente de pozos cercanos que pudieran haber. Si un pozo está probando el potencial de la existencia de petróleo y gas en una zona nueva, se le llama un pozo de exploración. Si se ha hecho un descubrimiento, se pueden perforar pozos adicionales denominados pozos de evaluación para determinar el tamaño y las características del campo. Si los pozos de exploración y evaluación determinan que el campo es económicamente viable, se pueden perforar pozos adicionales denominados pozos de desarrollo a fin de aumentar la producción. El pozo en este vídeo es un pozo de desarrollo. Los ingenieros de producción de la empresa operadora diseñan un plan de desarrollo que proporcionará un drenaje eficiente del campo. Las ubicaciones de los pozos podrían tener que cumplir con varios requisitos. Por ejemplo, las regulaciones gubernamentales podrían limitar el espaciamiento de los pozos o prohibir la perforación en ciertas áreas. La empresa debe mantenerse dentro de los límites de propiedad de sus derechos minerales y pueden haber obstrucciones en la superficie tales como construcciones o vías de acceso que prohíban la perforación en ciertos lugares. Una vez seleccionadas las ubicaciones de los pozos, los ingenieros de perforación diseñan los pozos y producen un programa de perforación para cada pozo para llevar a la práctica dicho diseño. Se deben considerar muchos factores en el diseño del pozo. El diseño básico del pozo comienza con la formación a la cual se quiere llegar. Hay diversas características del yacimiento que se utilizan para diseñar la perforación y terminación del pozo. Si no, esta es la profundidad de la formación, las presiones anticipadas, la temperatura, el tipo de producción y las tasas que se esperan de la formación. Estamos preparándonos para perforar nuestro primer pozo desde una base de pozos. El primero de tres pozos a perforarse en esta locación. Esto es algo muy frecuente en el entorno actual, en el que se trata de limitar la huella en la superficie, así como el acceder a diversas partes del yacimiento a partir de una sola base de pozos. Esto ahorra dinero en los costos de la locación y también es necesario para el desarrollo de ciertas áreas en el campo. La formación Barnett Shell es probablemente un gran ejemplo para mostrar en qué grado ha avanzado la tecnología. El primer pozo fue perforado hace más de 20 años atrás, que ha tomado 15 años para que dicha tecnología haya avanzado hasta el punto en que esta extensión productiva se haya convertido en algo muy importante. Hoy día es la extensión productiva de gas más grande del país, y a través de los avances en la interpretación sísmica, la tecnología de perforación, la perforación horizontal y la tecnología de completamiento mediante fracturamiento con agua y aditivos, han convertido a esta extensión productiva en lo que es hoy. El operador es responsable de preparar el sitio de la perforación antes de la llegada del equipo de perforación. El proceso comienza con topógrafos que identifica la ubicación exacta del pozo o pozos en la superficie. A continuación, se trae una cuadrilla de construcción para preparar el terreno para el acceso del equipo de perforación y para la perforación. Se construye un camino de acceso. Un área de trabajo alrededor de los pozos conocida como una base de pozos es despejada y nivelada. La base de pozos debe ser lo suficientemente grande como para dar cabida al equipo de perforación y a todo el equipamiento de apoyo, remolques y vehículos. Se utilizan materiales localmente disponibles, tales como grava, caliche o conchas trituradas, para estabilizar la superficie de la carretera y la base de pozos. Una vez completada la base de pozos, la ubicación de los pozos es preparada para perforar. Luego, para cada pozo, se cava un agujero denominado contraposo, los cuales se revisten para evitar el colapso de los mismos. Los contraposos para estos pozos son de seis pies de ancho y seis pies de profundidad. Dentro del contraposo se perfora un hueco, denominado hueco conductor, a una profundidad de unos 90 pies mediante una broca helicoidal. El hueco completado, entonces, se reviste con un tubo de gran diámetro denominado tubo conductor. Este tubo conductor para este pozo es de 16 pulgadas de ancho. Se bombea cemento alrededor de la parte exterior del tubo conductor para sujetarlo firmemente en su lugar. El hueco conductor facilita el inicio del pozo y la tubería evita que agua y desechos entren en el hueco. También se perfora un hueco denominado hueco del ratón. El hueco del ratón se usa durante la perforación para guardar la siguiente sección de tubería y facilitar el acceso a la misma. Algunas unidades requieren un tercer hueco denominado la ratonera para colocar la herramienta denominada la kelly. La unidad en este documental no utiliza una kelly. Dependiendo de las regulaciones locales y otros factores, podría excavarse una depresión poco profunda llamada piscina de reserva o piscina de lodo para almacenar los recortes que se extraen del hueco durante la perforación. Debido a la presencia de viviendas cercanas, este pozo no usará una piscina de lodo y los recortes se retirarán con camiones para minimizar el impacto en la superficie. Los equipos de perforación necesitan un suministro de agua durante sus operaciones para poder preparar los fluidos de perforación. Pudiera haber disponibles fuentes de agua preexistente cerca del sitio del pozo, pero a veces el operador debe transportar el agua al lugar o perforar un pozo de agua poco profundo. Para este pozo se encuentra disponible un estanque cercano. Una vez que el sitio para el equipo de perforación está listo, este puede ser movilizado al mismo. El equipo de perforación que se utilizará en este pozo es un FlexRick 3 de Helmrich & Payne. Antes de la llegada del equipo de perforación, el sitio es medido y marcado. Los equipos son ubicados cuidadosamente. Los componentes elevados son levantados, incluyendo el piso de perforación. La caseta en la base del equipo de perforación. Y la torre. Los componentes del equipo de perforación deben conectarse. Todos los equipos deben estar listos, infeccionados y probados. Antes de la puesta en marcha de la perforación, se mezcla el fluido de perforación y éste se mantiene en los tanques. Se instala una extensión del tubo conductor entre la parte superior del tubo conductor y la parte inferior del piso de perforación. La extensión del conductor se conecta entonces a una línea de retorno del lodo que va hasta el equipo de procesamiento del lodo y a los tanques de almacenamiento del mismo. Una vez realizados todos los preparativos, el equipo de perforación está listo para comenzar a perforar. El tiempo es dinero en el negocio de la perforación, por lo que la perforación se inicia tan pronto como sea posible. Hola, soy Gary Davis. El superintendente de perforación de Hemrick & Payne, seré su guía durante la sección de perforación del video. Siempre colocamos la seguridad primero, así que los voy a remitir al gerente del equipo para una inducción de seguridad. Gerente del equipo de perforación de H&P a cargo del taladro 224. Siempre hay que pensar en la seguridad al trabajar en estos equipos. Hay reglas que los visitantes y el personal deben seguir. En primer lugar, hay que usar el equipo de protección personal. Costa de un casco, gafas y botas con punta de acero. En segundo lugar, hay carteles de advertencia colocados en todo el equipo que tenemos que acatar. En caso de emergencia, existe una zona de reunión, que es la caseta de vestidores. En tercer lugar, hay que tener cuidado al movilizarse. Hay riesgos de tropezarse y un montón de escaleras. Hay que mantener en todo momento tres puntos de contacto en las escaleras, lo que significa al menos una mano en el pasamanos. En cuarto lugar, es necesario estar al tanto de sus alrededores, de sí mismo y de los demás. Hay muchos equipos de movimiento que pueden venir desde cualquier dirección, incluso de encima y debajo de usted. Más allá de eso, el personal del equipo de perforación tiene otros procedimientos de seguridad que deben acatar. Por ejemplo, según el trabajo a realizar, es posible que tengan que usar guantes de caucho, máscaras o expiradores o delantales protectores. Tenemos reuniones de seguridad antes de cada turno. Repasamos los temas pertinentes para ese turno. Además, tenemos reuniones antes de cualquier trabajo peligroso, tales como la cementación o la corrida de revestimiento. No hay lugar para personas que no respeten la seguridad. No solamente lo exigen los contratistas de perforación, sino que lo exige cualquier operador de buena reputación. Estamos a punto de levantar el ensamblaje de fondo de pozo. Esta es la broca más otras herramientas. Vamos a bajar esto por el conductor, en la medida que lo vayamos armando. Y cuando lleguemos al fondo, vamos a empezar a perforar. Esto se llama iniciar la perforación de un pozo. Vamos a ver cómo se hace. El ensamblaje del fondo del pozo comienza con la broca. La instalación de la broca se inicia mediante la colocación de un adaptador de orificio cuadrado en la mesa rotaria para mantener la broca en su lugar. Un collar cuadrado denominado soltador de broca se fija a la broca. La broca y el soltador de broca se colocan en el adaptador. Se engrasan las oscas de la broca. La primera herramienta de la sarta de perforación se coloca sobre la broca. Un dispositivo tipo llave denominado llaves manuales se pone en su lugar para apretar la broca. La broca se aprieta en parte girando la mesa rotaria. Se utilizan las llaves manuales para terminar de apretar la broca del todo. Una vez apretada la broca, el conjunto se mueve hacia un lado con el fin de retirar el adaptador y el soltador de broca. La broca que se está utilizando es una broca de diamante policristalino compacto o PDC de 12 ¼ pulgada. Sus dientes están cubiertos con láminas duras de diamantes artificiales y raspan la formación a medida que gira bajo un gran peso. El soltador de broca y el adaptador se retiran. La broca está lista para entrar en el conductor. Son 90 pies hasta el fondo. En este pozo se utilizarán varias herramientas de perforación detrás de la broca. Las herramientas de perforación variarán dependiendo del tipo de pozo que se está perforando y también pueden variar con cada sección de un pozo. Tres herramientas habían sido preensambladas por los operarios boca de pozo o puñeros antes que la broca fuese instalada y ahora se introducirán en el hueco con la broca. La primera herramienta es un motor de lodo. Los motores de lodo son accionados por el fluido de perforación que se bombea hacia abajo por la sarta de perforación y le dan una rotación adicional a la broca, además de las rotaciones de la sarta de perforación entera. Este motor de lodo tiene aproximadamente 30 pies de largo. El motor de lodo se es seguido de una herramienta de amortiguación denominada un amortiguador de impactos que ayuda a proteger la broca mediante la absorción de golpes y vibraciones. Este amortiguador de impactos tiene aproximadamente 12 pies de largo. La siguiente herramienta se llama un ensanchador de rodillos. El pan de rotación hace que la broca desarrolle pequeños recodos en su viaje. El ensanchador de rodillos sigue la broca con cuchillas laterales rodantes para alisar y ensanchar el agujero. Su ancho, diámetro, también proporciona estabilidad a la broca al centrar la sarta de perforación. Sobre el ensanchador de rodillos se encuentra una sección de tubería que albergará las herramientas de perforación direccional. Las herramientas toman mediciones durante la perforación y transmiten la información a la superficie. Esta información le permite a los ingenieros seguir la trayectoria del pozo y corregir el rumbo cuando sea necesario. Una de las herramientas lee el campo magnético de la tierra de manera similar a una brújula. Por lo tanto, la carcasa del tubo está hecha de un metal no magnético denominado monel, con el fin de evitar interferencias con las lecturas. Las herramientas de medición son colocadas dentro de la tubería de monel con un contratista de perforación direccional. A continuación, se instalan tubos de metal pesados llamados botella de perforación para aplicar peso sobre la broca. Los primeros también están hechos de bonel para evitar interferencias con las herramientas de perforación direccional. Estas botellas son de 6 y media pulgadas de diámetro y pesan alrededor de 100 libras por pie. Cada sección tiene unos 30 pies de largo. Una de las características avanzadas de este equipo de perforación es un dispositivo accionado hidráulicamente denominado llave doble automática, con el que se realizan las conexiones de las tuberías. Es mucho más rápida y más segura que el método tradicional de usar llaves manuales. Es mucho más rápida y más segura que el método tradicional de usar llaves de perforación direccionales 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 de perfor esta sección llevará la sarta de perforación al fondo del hueco conductor al llegar al fondo se levantará la tubería unos cuantos pies y se arrancarán las bombas del lodo el tubo entonces se gira en el sentido horario lo cual se denomina girar a la derecha la sarta de perforación se bajará de nuevo al fondo y se iniciará la perforación este pozo tendrá cuatro secciones la primera sección se llama la sección de superficie esta sección será relativamente corta de solo 950 pies ya que se detendrá después de pasar todas las puentes de aguas freáticas entonces el hueco se sellará con un tubo de metal denominado tubería de revestimiento con el fin de proporcionar una protección temprana tanto para las aguas freáticas como para el pozo en sí la sección siguiente se llama la sección vertical con aproximadamente seis mil pies será la sección más larga y está diseñada para hacer una ruta recta y rápida para llevar el pozo cerca de la formación productora la siguiente sección se llama la sección curva la sección curva llevará el pozo desde una trayectoria vertical a una horizontal a lo largo de una distancia vertical de aproximadamente 700 pies la longitud de la curva será de aproximadamente 1100 pies la sección final se llama sección lateral recorrerá más de 2000 pies horizontalmente a través de la zona de producción al finalizar se instalará tubería de revestimiento a lo largo de todo el pozo desde hace 20 Vikas 좋다 ır 11 11 12 entonces Me quiero salir de aquí, Brenda. ¿Cómo me salgo para irme al siguiente video? Tiene que regresarse. ¿Dónde está el botón para regresar? Presiona en la esquina de su teclado, dice ESC, en la parte izquierda. Ya le encontré el escape. Ya después lo hace más grande. Con el lado de la X, maximiza. Es que quiero ver... Bueno, me voy a salir y voy a volver. Como guste. Sí. 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 Gracias. 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 Buenos días. Aún estamos perforando hueco de superficie. Pronto hablaremos con el perforador. Pero primero, repasemos la estructura del equipo de perforación y la distribución del sitio de la perforación. Hay tres componentes estructurales principales en un equipo de perforación. La superestructura, el piso de perforación y la torre. El propósito de la subestructura es crear espacio de trabajo entre el piso de perforación y el hueco de la superficie. Necesita espacio de trabajo para operar. Pronto de reventones. Se muestra ahora, pero será instalado más adelante y para las líneas de circulación de lodo. La subestructura de este equipo de perforación es de unos veinticinco pies de altura. El malacate de este equipo de perforación está fijado a la subestructura, aunque en algunos equipos de perforación el malacate está ubicado en el piso de perforación. El malacate proporciona potencia para izar. El piso de perforación en el área principal de trabajo ya está equipado con herramientas y equipos utilizados durante la perforación. El piso en esta unidad tiene unos mil pies cuadrados. El punto focal del piso de la apertura para la sarta de perforación denominada la mesa rotaria. En la mayoría de las unidades hay una zona protegida denominada la caseta del perro que se eleva al lado del piso. Al frente de esta caseta alberga la consola de control y proporciona una vista segura y sin obstrucciones de la mesa rotaria. En algunas unidades la consola de control está situada directamente en el piso de perforación. La caseta de este equipo de perforación también cuenta con lockers para el personal, un área de almacenamiento para suministros menores y una zona de trabajo para el mantenimiento de registros. Una rampa al piso de perforación denominada puerta en forma de V se utiliza para subir la tubería y otros equipos. La parte superior se denomina la rampa de tubería y la parte inferior la planchada. Este equipo de perforación cuenta con una planchada automatizada. Los equipos que no cuentan con una planchada automatizada arrastran la tubería por la rampa mediante un winch en el piso de perforación. Varias escaleras conducen el piso de perforación para el fácil acceso y salida a la misma. La torre se requiere para levantar secciones largas o tramos de tuberías de perforación y de revestimiento. Las torres más altas pueden trabajar con paradas de tubería conformadas por tramos múltiples, lo que ahorra tiempo. Lo de esta unidad tiene 140 pies de altura y puede manejar paradas de tres tramos. Un conjunto giratorio motorizado denominado un top drive está integrado a la torre. Este se sube y baja con el sistema de izamiento del equipo de perforación. Las torres incluyen una zona para arrumar verticalmente la tubería que se ha sacado del pozo hasta que los vispos estén listos para volverse a meter. Una gran cantidad de otros equipos de apoyo se encuentran alrededor del equipo de perforación, visibles desde la parte de atrás del equipo de perforación. Están los equipos de procesamiento de lodo, un tanque de agua, bombas de lodo, motores y generadores, un tanque de combustible, una caseta de perforación direccional y un carrete de suministro de cable de perforación. Visible desde el lado de la puerta en B están las casetas de alojamiento para el personal, el gerente de equipo y el representante de la operadora. Tubería de revestimiento en espera desinstalada, la planchada automatizada, las herramientas de perforación y la tubería de perforación. Hay muchas personas involucradas en la perforación de un pozo petrolero, la cuadrilla de perforación, el personal del operador, los contratistas y el personal de apoyo externo. Veamos algunas de estas funciones. Este equipo de perforación trabaja las 24 horas del día bajo supervisión de dos gerentes de equipos de perforación que se turnan, también llamados jefes de perforación. Tienen muchas funciones. Ellos interactúan con el representante de la operadora, monitorean el progreso de la perforación, supervisan la cuadrilla de trabajadores y las reparaciones, elaboran informes y compran los repuestos, suministros y servicios necesarios para la operación del equipo de perforación. La parte más difícil de mi trabajo es la de asegurarme de contar con cuadrillas de trabajo completas, especialmente cuando se tiene mucho personal nuevo. Hay que ser pendiente de ellos, mantenerlos entrenados, asegurarse de que no vayan y hagan algo mal y mantenerlos a salvo de que se lastiman. Además, el ritmo acá es frenético y no tiene que ser capaz de asegurarse de que cada trabajo no tarde más de lo que se supone debe tomarse, manteniendo a todos dentro de un horario determinado, ya que se paga mucho dinero por este equipo y se espera mucho de él. Este equipo de perforación funciona con dos cuadrillas de cinco hombres que trabajan en jornadas de doce horas llamadas turnos. Cada gerente y sus cuadrillas trabajan siete días seguidos y se toman siete días de descanso turnándose con el otro. El líder de la cuadrilla es el perforador. Él opera el equipo de perforación, atiende las averías, se asegura de que los operarios a su cargo hagan su trabajo. Así pues, se encarga de dirigir el tráfico. Y para cualquier trabajo, limpieza o mantenimiento a realizarse, él se asegura de que todo se haga correctamente. Tenemos al torrero o enganchador que se encarga del sistema de lodo. El lodo es una de las cosas más importantes en el equipo. Cuando se necesita, se sube y trabaja en la torre de perforación, ala para sacarla de tubería, a fin de realizar viajes de tubería o lo que sea que se necesite. Tenemos el motorista. Él se encarga de la mayoría de los asuntos mecánicos, los motores y, por supuesto, de revisar el aceite y la grasa. Y de mantener todo engrasado, además del mantenimiento regular de otras cosas. Tenemos los dos operarios del piso de perforación, también llamados cuñeros, quienes básicamente permanecen en el piso y ellos nos ayudan. Llevan a cabo las conexiones de las tuberías o ayudan al torrero con el lodo. Si se puede, lavamos, limpiamos y ordenamos el equipo de perforación. En cualquier momento determinado, podrá haber más gente alrededor del equipo de perforación que solo los empleados de la contratista de perforación. La operadora cuenta con un representante en el sitio, quien dirige el programa del pozo utilizando una variedad de proveedores y contratistas. En esencia, en estos trabajos, el pozo es propiedad del representante de la operadora. Su tarea es que todo funcione bien y de asegurarse de que hagamos lo que él decide según las normas de su compañía. Cada empresa tiene su manera diferente de perforar pozos y su trabajo es asegurarse de que se haga de dicha manera. Entre los suministros y servicios utilizados durante la perforación, la operadora es responsable de traer al sitio de la perforación los suministros para el lodo y contacta a un ingeniero de lodos para su propiedad del programa. La operadora es responsable de hacer los arreglos para todos los suministros y servicios necesarios para el revestimiento y la cementación. Y de alquilar cualquier equipo especial de fondo de pozo como motores de lodo y herramientas de perforación. El operador también se encarga de los servicios de apoyo técnicos necesarios tales como la perforación direccional o los servicios de registro de los pozos. En resumen, la operadora tiene un rol participativo importante en la perforación de un pozo. Los operadores en su propia manera son únicos. Cuatro operadores diferentes pueden perforar un mismo pozo de cuatro maneras diferentes. Cada uno tiene su propia manera especial. Solo depende de sus ingenieros y cómo quieren perforar el pozo. Ahora que ya están familiarizados con el equipo y la cuadrilla, vamos a hablar con el perforador. En este momento nos encontramos a una profundidad de 830 pies. Vamos a perforar el hueco de superficie hasta una profundidad total de 950 pies. La presión de la bomba está alrededor de 2000 PSI. Estamos perforando con 8000 a 10.000 libras sobre la broca y entre 450 a 500 pies por hora. Y todo va sin problemas en estos momentos. Las principales actividades para la perforación son las de izamiento, rotación y circulación. Se cuentan con sistemas para accionar las mismas, además de equipamiento generador de energía. Echemos un vistazo comenzando con el izamiento. El sistema de izamiento se utiliza para elevar y bajar los tubos de perforación y de revestimiento. El sistema debe ser capaz de manejar el enorme peso de una larga sarta de tubería de perforación, ya que ésta llega hasta el fondo del pozo. El sistema de izamiento del equipo de perforación utiliza un bloque y un juego de poleas. El bloque que se muestra ascendiendo se llama bloque viajero. Y el bloque fijo en la parte superior de la torre se llama el bloque de la corona. El bloque viajero en este equipo de perforación está integrado al top drive. Sin embargo, en los equipos de perforación sin top drive, el bloque viajero es independiente y tiene un gancho fijado al mismo para suspender cargas. El bloque de corona y el bloque viajero están interconectados con un cable de acero conocido como el cable de perforación. Los cables de perforación se fabrican en tamaños que van de 7 octavos de pulgada hasta 2 pulgadas de diámetro. El cable de perforación en este equipo de perforación es de 1 y 3 octavos de pulgada de diámetro. Durante la perforación, el cable de perforación se corre desde el carrete de suministro por la torre hasta el bloque de corona. El cable pasa varias veces entre el bloque de la corona y las poleas del bloque viajero. Y luego se baja al malacán. Una longitud de trabajo adecuada es enrollada en el huinche de tambor del malacate. El extremo del carrete de suministro del cable de perforación se sujeta a la subestructura con un ancla de cable muerto para fijarlo en su lugar. Con esa configuración, el bloque viajero se moverá hacia arriba o hacia abajo según el cable de perforación sea enrollado o desenrollado por el malacate. El malacate en este equipo de perforación está accionado por dos motores eléctricos con cerca de 1.500 caballos de fuerza combinados. El malacate también tiene un potente sistema de frenado para suspender cargas pesadas. El malacate se controla desde la consola del perforador. En este equipo de perforación, el malacate se activa mediante un movimiento hacia adelante o hacia atrás de una palanca de mando. El sistema de izamiento utiliza herramientas denominadas elevadores para agarrar las tuberías de perforación y de revestimiento. Los elevadores están unidos a brazos extendibles del top drive. En el equipo de perforación se tienen adaptadores roscados especiales para izar botellas y herramientas de perforación que no puedan ser agarradas directamente por los elevadores. Además del sistema de izamiento principal, los equipos de perforación también cuentan con uno o más winches pequeños en el piso para elevar y bajar equipos entre el piso de perforación y el suelo o para mover equipos en el piso. Ahora que ya están familiarizados con el sistema de izamiento, vamos a discutir el sistema rotatorio. Hay dos métodos de rotación utilizados en los equipos de perforación. El método tradicional utiliza una mesa rotaria motorizada en el piso de perforación que se aperra alrededor de la sarta de perforación y la gira por el costado. Desde los años 80 se han construido un número cada vez mayor de equipos de perforación con un sistema nuevo denominado top drive. Los equipos de perforación con top drive tienen un conjunto de motor eléctrico en el mástil que se conecta al extremo de la sarta de perforación y la hace girar desde la parte superior. Este equipo dispone de un top drive compulsado por dos motores eléctricos con 400 caballos de fuerza cada uno. El top drive se desplaza hacia arriba y hacia abajo a lo largo de rieles verticales que lo mantienen estable al aplicar torque. El conjunto del top drive tiene un eje de accionamiento con una conexión que se enrosca en la parte superior de la tubería de perforación y hace girar la sarta de perforación al energizarse el motor del top drive. En la medida en que el movimiento de giro profundiza el hueco, el top drive se desplaza hacia abajo o a lo largo de un riel y continúa hasta que el extremo superior de la tubería está cerca del piso de perforación. En este punto es el momento de añadir tubería adicional, proceso que se denomina la conexión de tubería. Para hacer una conexión, la sarta de perforación se levanta ligeramente del fondo, la rotación se detiene y las bombas de lodo se apagan. Se inserta una herramienta para sujetar la sarta denominada cuñas en el hueco de la mesa rotaria alrededor de la tubería. La tubería es entonces bajada y las cuñas sujeta a la tubería utilizando la fuerza del peso de la sarta de perforación y el tubo se suspende en la mesa rotaria. Se coloca el top drive en reversa para soltar la conexión en la parte superior de la sarta de perforación. Al extremo de la tubería que se deja sobresaliendo a través del piso de perforación se le denomina tronco o tubo en cuña. Luego, el perforador utiliza los brazos extendibles para mover el elevador de tubos hacia el hueco del ratón donde tres tramos de tubería han sido preconectados y están listos para usarlo. El elevador se cierra alrededor de la tubería por debajo del cuello del tubo. El top drive se eleva pisando la tubería consigo. Un operario del piso de perforación retira un filtro cónico del lodo de la parte superior de la tubería y luego cubre las roscas con una grasa que tradicionalmente se ha denominado grasa de tubería para alistarla para la siguiente conexión. Cuando la parte inferior de la tubería sale del hueco del ratón, la cuadrilla de perforación guía la parte inferior de la tubería para colocarla sobre el tubo en cuñas. La tubería se inserta en la tubería en cuñas y se aprieta con la llave doble automática. La cuadrilla espera mientras el top drive se conecta automáticamente en el extremo superior de la parada de tubos en la parte de arriba de la torre. Tras la conexión, se levanta la tubería y se retiran las cuñas. Se activa el top drive, se encienden las bombas de lodo y se baja la tubería para continuar la perforación. Los tres nuevos tramos de tubería permitirán la perforación de otros 90 pies antes de que sea necesaria una nueva conexión. Para prepararse para la próxima conexión, tres tramos adicionales de tubería de perforación se elevarán hasta el piso de perforación de uno en uno y se conectarán en el hueco del ratón para formar una parada. El primer tramo se baja dentro del hueco del ratón y se mantiene en su lugar con unas cuñas mientras espera la conexión con el tramo siguiente. Los tramos de tubería son elevados al piso de perforación por la planchada automatizada. Los equipos de perforación que no cuentan con una planchada automatizada arrastran la tubería por la rampa mediante un winch ubicado en el piso de perforación. Los tramos son levantados de la planchada y movidos a su lugar utilizando un winch en el piso con un accesorio para izar tubos. Gracias. 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 Los equipos que utilizan una mesa rotatoria en lugar de un top drive, conocidos como equipos de perforación Kelly, tienen un método diferente para la rotación de la sarta de perforación y realizar las conexiones. Una mesa rotaria no puede conseguir un buen agarre lateral de la tubería de perforación redonda, por lo que una sección hexagonal del tubo, denominada Kelly, se coloca en la mesa rotaria y se sujeta firmemente mediante un cuadrante de transmisión rojo. La tubería se fija en la parte inferior de la Kelly. La parte superior de la Kelly se conecta a un dispositivo denominado unión giratoria Kelly, el cual también tiene una línea de lodo conectada. La unión giratoria Kelly proporciona un conducto cerrado para bombear lodo a través de la parte superior de la Kelly y hacia abajo por la columna de perforación. La unión giratoria Kelly se conecta al gancho del bloque con el gancho del suelo. Debajo de la unión giratoria Kelly se encuentra un dispositivo accionado hidráulicamente denominado el rotor o Kelly Spinner, que se utiliza para ahorrar tiempo haciendo girar la Kelly al conectar o desconectar tragos de tubos. Los equipos de perforación Kelly solo pueden conectar una sección de tubería de perforación a la vez. Las conexiones se realizan cuando la parte superior de la Kelly ha llegado hasta un punto cercano al cuadrante. La sarta de perforación es luego izada hasta que la Kelly y el cuadrante de transmisión quedan por encima de la mesa rotaria y la sección superior del tubo de perforación sobresalga a través de esta unión. Entonces, se insertan las cuñas y la tubería queda suspendida en la mesa rotaria. El Kelly se desconecta de la tubería de perforación con llaves manuales. Y a continuación, se utiliza la mesa rotaria para desenroscar el tubo. La parte inferior de la Kelly es entonces girada hacia el hueco del ratón y la misma se conecta a una nueva sección de la tubería. La Kelly se atornilla usando el rotor y luego se aprieta con las llaves manuales. A continuación, el tubo se eleva fuera del hueco del ratón y los operarios del piso de perforación o puñeros colocan la tubería sobre la mesa rotaria. La parte inferior del tubo es entonces colocada en la parte superior del tubo en cuñas y con el rotor y las llaves manuales se conectan a la sarta de perforación. Luego, la tubería se eleva ligeramente y las cuñas se retiran. La sarta de perforación se baja hasta el cuadrante de transmisión, este apoyado sobre la mesa rotaria. La mesa rotaria se gira lentamente hasta que el cuadrante de transmisión se asiente correctamente. Entonces, se lleva el motor de la mesa rotaria a su velocidad normal. Se enciende las bombas de lodo y se reanuda la perforación. Hace unas 10 horas que se comenzó a perforar y hemos llegado al fondo del hueco de superficie. Hablemos con el perforador. Hasta ahora, la sacada de la tubería del hueco ha ido bastante bien. A veces nos encontramos con espacios estrechos al sacar la tubería, pero esa vez todo ha ido bien. Luego, vamos a sacar y bajar el ensamblaje de fondo PHA y una vez abajo, armaremos equipo de revestimiento y empezaremos a bajar el revestimiento. Gracias. 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 Como regresaremos al hueco, no vamos a bajar la tubería de perforación. En su lugar, la vamos a desconectar en secciones de tres tramos denominadas paradas. Luego la vamos a arrumar verticalmente en la torre. Se utiliza el top drive para levantar tres tramos de tubería sujetados por el elevador de tubería. Una vez que el tercer tramo haya salido, se utilizan cuñas para suspender la tubería en su lugar. Durante la extracción de la tubería, este equipo de perforación utiliza cuñas propulsadas llamadas cuñas de viaje, que se activan por el peso de los superarios de piso de perforación. Se trae la llave doble automática para desenroscar la tubería. Aquí se están en la torre. En el medio. Aquí se empieza laら. En la torre. Y ahora va a llegar a la sconella. Y ahora va a llegar a las luces. En la torre. se coloca en el fondo de la zona de arrumaje. La parte superior se engrasa para ahorrar tiempo al volver a meter la tubería. Arriba en la torre, el torrero o enganchador se para sobre una plataforma denominada ganchera o trabajadero y mueve la tubería dentro de ranuras denominadas trinchas. Entonces se bajan los elevadores para extraer la siguiente parada del hueco. El proceso continúa hasta sacar la broca del hueco. Con la sarta de perforación ya fuera del hueco lo revestiremos con tubería de acero denominada tubería de revestimiento. Durante la perforación el pozo está expuesto a las formaciones circundantes. Como resultado pueden surgir problemas incluyendo el paso de aguas freáticas, el derrumbe de la formación y la pérdida de fluidos de perforación en las zonas débiles o fracturadas. Para controlar estos problemas se instala en el hueco una tubería de acero denominada tubería de revestimiento la cual se cementa en su lugar para proteger tanto el pozo como las formaciones circundantes. La tubería de revestimiento que se utilizará para la sección de superficie de este pozo es de nueve y cinco octavos de pulgada de diámetro y las paredes son un poco más de un cuarto de pulgada de espesor. Un tramo de tubería de revestimiento típico tiene aproximadamente unos cuarenta pies de largo pero hay disponibles secciones más cortas y más largas. Las tuberías de revestimiento tienen roscas en ambos extremos y tienen un acople doble de rosca para torquear el extremo para permitir las conexiones. La instalación de la tubería de revestimiento será dirigida por una cuadrilla de revestimiento contratada por el operador. Los operarios del piso prestarán su apoyo principalmente trabajando en el suelo para subir la tubería a la cuadrilla en la medida en que la necesiten. Los tramos de la tubería se izan desde la planchada automatizada usando elevadores de tubos de revestimiento que se amordazan alrededor del tubo en un punto debajo del acoplamiento. Los elevadores se sostienen con brazos extendibles especiales para tubería que están conectados al top drive. El primer tramo que bajará por el hueco tiene un zapato flotador instalado en la parte inferior. El zapato flotador tiene bordes redondeados que evitarán que el borde de la tubería de revestimiento se agarre de los lados del pozo a medida que desciende. El zapato flotador también tiene una válvula de una sola vía que evita que el lodo fluya dentro de la parte inferior de la tubería. La válvula de chequeo tiene dos funciones. Primero, le da a la tubería de revestimiento hueca algo de flotabilidad en el pozo lleno de lodo, lo que reduce la carga de suspensión en el sistema de izamiento. Periódicamente se agrega lodo a través de la parte superior de la tubería de revestimiento para que se hunda en el hueco en la medida en que se agregan secciones. Segundo, la válvula de una sola vía más adelante permitirá bombear cemento a través de la parte inferior de la tubería y hacia arriba por el espacio celular evitando un contraflujo de la misma tras detenerse el bombeo. El tramo que se conectará por encima del zapato de revestimiento tiene instalada en la parte inferior una sección denominada el collar flotador. El collar flotador se utiliza durante la cementación para atrapar los tapones que se colocan delante y detrás del cemento a medida que ésta se bombea por la tubería de revestimiento. Los tapones son retenidos en el collar flotador mientras que el cemento fluye a través del mismo. Una vez que el zapato y el collar flotador de la tubería de revestimiento están en el hueco se instalan uno a la vez los tragos normales de revestimiento. Luego, la tubería de revestimiento es agarrada y sostenida con puñas especiales para tubería de revestimiento en una base de suspensión denominada puña de revestimiento. Se instala una grapa de seguridad en caso de que las puñas fallen. augusta una grapa deFire Paralelao. el collar flotador. la cámara estará así. La tubería de revestimiento se baja a la altura correcta para hacer la conexión. Los elevadores son liberados. Se coloca en posición la siguiente sección de tubería de revestimiento. Los brazos extendibles mueven el elevador hacia afuera y los elevadores se fijan debajo del acoplamiento. El tubo es izado. Se añade lodo a través de la parte superior de la tubería de revestimiento. La parte superior de la tubería de revestimiento se mueve a su posición. Se retira una tapa protectora de la rosca. La planchada automatizada se baja para retirar otra sección de tubería de revestimiento. La tubería de revestimiento se baja o posiciona para enroscarla en el acoplamiento. Una llave de potencia para revestimiento es colocada en la junta superior de revestimiento. Una llave manual de revestimiento es colocada en la junta interior. Y el revestimiento es apretado al torque correcto. Se retira la grapa de seguridad. Se retira la grapa de seguridad. Se retira la grapa de seguridad. Se fija un dispositivo denominado centralizador. Este mantiene centrada la tubería de revestimiento en el hueco con el fin de mejorar la distribución del cemento alrededor de la tubería. La tubería se eleva y las cuñas se retiran. Se baja tubería dentro del hueco. Después de haberse colocado suficiente cantidad de tubería de revestimiento para llegar hasta el fondo, una cuadrilla de cementación empieza a trabajar. La cuadrilla de cementación fija un dispositivo denominado cabezal de cementación al último tramo de la tubería de revestimiento que sobresale a través del piso de perforación. Se conectan líneas de cemento y se bombea cemento a alta presión a través del cabezal. El cemento se transporta a la locación en tanques. Y este es bombeado desde el suelo utilizando camiones bombas de alta potencia. El cabezal de cementación tiene dos tapones que se mueven delante y detrás de la lechada de cemento que viaja hacia abajo por la tubería de revestimiento. El propósito de los tapones es evitar que los fluidos de perforación contaminen el cemento. El primer tapón denominado tapón inferior será lanzado al iniciarse el flujo de cemento. La presión del cemento conducirá al tapón delante del mismo y empujará el fluido de perforación fuera del camino. Una vez que haya suficiente cemento en la tubería de revestimiento para llenar el espacio anular, se lanza un tapón superior o tapón limpiador detrás del cemento. Se bombea fluido de perforación a través del cabezal de cementación, empujando toda la lechada de cemento al fondo de la tubería. Cuando el tapón inferior hace contacto con el collar flotador, se abre un orificio en el tapón inferior para permitir que el cemento siga fluyendo hacia abajo. El cemento fluye fuera de la parte inferior de la tubería y sube por el espacio anular. El cemento fluye todo el camino hasta la superficie y a medida que alcanza la superficie, el tapón superior alcanzará el collar flotador. El tapón superior bloquea el flujo de fluido de perforación detrás del mismo de modo que éste no pueda perturbar el cemento. Las operaciones se suspenderán mientras el cemento se endurece lo suficiente. Mientras se espera que el cemento frague, la cuadrilla se pone al día con otras tareas. El tiempo de espera es de aproximadamente cuatro horas para este trabajo. Una vez que el cemento se haya endurecido, la tubería de revestimiento se corta en unos pocos pies por encima del suelo del contraposo y una abrida denominada cabezal de tubería de revestimiento es instalado en la parte superior de la tubería. Una vez que el cabezal de tubería de revestimiento es colocado en su lugar, se instalará un preventor de reventones o BOP por su sigla en inglés. El BOP contiene múltiples dispositivos para impedir el contraflujo no controlado de gas o fluido del pozo, lo que se conoce como un amago de reventón o por algunos una patada de pozo. Un BOP es rara vez necesario, pero debe estar en su lugar en caso de que surja un problema inesperado. El BOP se atornilla en la parte superior del cabezal de tubería de revestimiento y una extensión denominada niple de campana se atornilla en la parte superior del BOP para conectarla a la línea de retorno de lodo. Este proceso de instalación se denomina armado de las preventoras. Los BOP vienen en diferentes configuraciones y capacidades nominales de presión. El BOP en este equipo de perforación tiene una capacidad nominal de 10.000 libras por pulgada cuadrada de presión y tiene una configuración común como un preventor anular en la parte superior y un ariete doble en la parte inferior. El preventor anular tiene un anillo de elastómero que se asemeja a una gran dona de goma. En el caso de un amago de reventón, el anillo puede ser apretado hidráulicamente para cerrar el pozo o para sellarse alrededor de cualquier equipo que pueda estar en el hueco del pozo, tal como la tubería de perforación. El diseño del preventor anular permite cierta flexibilidad para subir o bajar tuberías mientras está cerrado. Los preventores de ariete se utilizan en circunstancias más extremas. Este BOP cuenta con un ariete anular en la parte inferior y un ariete de ciego de cizallamiento en la parte superior. Los arietes anulares están diseñados para abrazarse alrededor de la tubería y pueden proporcionar un sellado más fuerte que los preventores anulares si hay tubería presente en el hueco. Sin embargo, no permiten el movimiento de la tubería mientras están cerrados. Los arietes ciegos de cizallamiento cierran el hueco por completo y cortan a través de cualquier tubería que haya presente. En este caso, la tubería permanecerá colgando del ariete anular cerrado debajo de la misma. Este ariete solo se utilizaría como último recurso cuando hay tubería en el hueco. Hay dos orificios cerca de la parte inferior del BOP que dan acceso al pozo cuando el BOP está cerrado. Una de ellas es una línea estranguladora o línea de shock que permite liberar una cantidad controlada de fluido o gas para aliviar la presión. Por ejemplo, la línea estranguladora puede abrirse para permitir la circulación mientras se bombea lodo pesado en la tubería de perforación para recuperar el control. La línea estranguladora conduce a un tambor separador de gas que separa y ventila cualquier exceso de gas en el fluido de perforación. El otro orificio es una línea de matar el pozo que permite bombear lodo pesado en la parte superior del hueco si la tubería de perforación está fuera del hueco o ha sido cortada. El BOP es accionado hidráulicamente por botellas a presión en una unidad de control denominada el acumulador. La presión del acumulador se monitorea para asegurarse de que mantiene la presión adecuada. Una alarma se dispara cuando la presión cae por debajo de un nivel aceptable. Los controles para el sistema de BOP se encuentran en el panel de control de manera que el perforador pueda acceder a los miembros rápidamente. Antes de comenzar la perforación se prueba el BOP y sus equipos de apoyo. Los preventores del ariete serán probados cada vez que se utiliza un viaje de ida y vuelta con la tubería de perforación y los demás equipos del BOP, las líneas y las válvulas son inspeccionados y probados a intervalos frecuentes. Hemos completado exitosamente la sección de superficie y estamos empezando con la sección larga vertical. El gerente del equipo de perforación nos dará un resumen. Bueno, hemos terminado el hueco de superficie, todo ha ido muy bien, hemos perforado hasta 950 pies, hemos promediado más de 100 pies por hora, sacamos la tubería de perforación del hueco y colocamos la de revestimiento. La cementamos y esperamos 4 horas. Mientras esperábamos instalamos el sistema de válvulas de estrangulación y limpiamos y ordenamos el equipo de perforación. Hemos cortado la tubería de revestimiento y el soldador soldó el cabezal del pozo. Armamos y probamos los BOPs, regresamos al hueco con una broca de PVC de 8 y 3 cuartos. Estamos ahora metiendo la tubería de perforación. A continuación vamos a perforar el cemento, perforar el zapato y continuar la perforación hasta unos 7000 pies. Más de la tubería de perforación. Más de la tubería de perforación. Más de la tubería de perforación. El meter la tubería en el pozo es el proceso inverso de sacarla. El torrero o enganchador empuja una parada de tubos en los elevadores. El top drive levanta la parada del piso de perforación y los operarios del piso de perforación guían la parte inferior hacia la mesa rotaria. Los operarios del piso de perforación embocan la tubería dentro del extremo superior de la última parada que se metió al pozo. La conexión se enrosca con la llave doble automática. Se liberan las cuñas y se introduce la parada en el hueco. Ahora hablemos acerca del fluido de perforación y del sistema de circulación. Todos los pozos requieren circular algún tipo de fluido de perforación a través del hueco para sacar los cortes de perforación. El fluido se bombea a alta presión a través de la sarta de perforación y sale de las hoquillas de la broca que están posicionadas para barrer rápidamente los cortes del fondo del hueco. El fluido transporta los cortes a la superficie a través del espacio entre el exterior de la tubería y las paredes de la formación, la cual se denomina el espacio anular. Las principales categorías de fluidos de perforación incluyen los a base de agua, los a base de aceite o sintéticos y los fluidos neumáticos. A los fluidos a base de agua o a base de aceite o a base de productos sintéticos comúnmente se les denomina lodo. Además de sacar los cortes del hueco, el lodo proporciona los siguientes beneficios fundamentales. El lodo empría y lubrica la sarta de perforación y la broca. El peso del lodo contrarresta la presión de la formación en el fondo del pozo. La broca podría taparse con zonas de alta presión de petróleo, gas o agua y el peso del lodo ayuda a evitar que el gas o los fluidos invadan el pozo, lo cual causaría un contraflujo que podría ocasionar un reventón en la superficie. El lodo deposita una capa protectora sobre las paredes del pozo denominadas torta de lodo o enjarre. La torta de lodo se forma debido a que la presión en el pozo empuja pequeñas cantidades de líquido dentro de las formaciones circundantes, mientras que los componentes más gruesos en el lodo no pueden seguirlas y se filtran y comprimen contra la pared del pozo. La presión de la torta del lodo reduce el esmoronamiento de la formación en el hueco y proporciona un sellado que reduce la pérdida de lodo y la contaminación con lodo de la formación circundante. El lodo puede proporcionar potencia hidráulica para las herramientas del fondo del pozo. Por ejemplo, durante algunas fases de la perforación horizontal, la sarta de perforación no se hace girar y la broca es girada exclusivamente por un motor de lodo accionado hidráulicamente que está instalado encima de la broca. El lodo a base de agua es el lodo más comúnmente utilizado porque es más barato y más neutral hacia el medio ambiente que los lodos a base de aceite o base de productos sintéticos. Para este pozo se utilizará un lodo a base de agua. Los lodos a base de agua normalmente son una mezcla de agua, arcilla, en polvo y agentes espesantes y también pueden incluir productos químicos que se utilizan para ajustar las características de los mismos. La mentonita es el tipo más común de aditivo de arcilla. Los lodos a base de aceite o sintéticos se pueden utilizar cuando un pozo requiere alta lubricidad, tal como para determinados proyectos de perforación direccional en los que la sarta de perforación tiene contacto con la pared del pozo en la sección curvada. Los lodos a base de aceite o a base de productos sintéticos también se pueden usar en formaciones con alto contenido de arcilla, tales como ciertas frutitas, debido a que los lodos a base de agua pueden causar la hidratación de la arcilla. Esta puede provocar hinchamiento o derrumbes problemáticos en el hueco. En la medida en que el lodo circula fuera del hueco, los sólidos, perfinos o los minerales solubles como la sal y los fluidos invasores de la formación provenientes del fondo del pozo no pueden ser completamente eliminados y se convierten en parte del lodo. Por tal motivo, un técnico de lodos prueba el lodo periódicamente para asegurarse de que está manteniendo sus parámetros específicos. El técnico de lodos mide la viscosidad del lodo cronometrando el flujo que pasa a través de un viscosímetro tipo embudo. La viscosidad afecta la capacidad del lodo de elevar los cortes todo el camino hasta sacarlos del hueco. El técnico mide la densidad o peso con una balanza de lodo. La densidad afecta la capacidad del lodo de contrarrestar la presión de formación en el fondo del pozo. Se utiliza un reómetro para medir la reología o características del flujo del lodo. Los datos reológicos se utilizan para estimar el desempeño del lodo en el fondo del pozo donde la temperatura y la presión son mayores. Las pruebas reológicas también determinan la resistencia del gel. La resistencia del gel es la capacidad del lodo de mantener los cortes en suspensión cuando el flujo del lodo se detiene temporalmente. Los filtrados del lodo y las características de filtración se miden en un filtro prensa. Estos datos ayudan a estimar las condiciones de la torta de lodo. La torta de lodo tiene que ser lo suficientemente densa para controlar la pérdida de fluido, pero no tan espesa que impida las operaciones de perforación. El contenido de arena se mide pesando el lodo a través de una malla y llevando el contenido a un tubo de medición. La arena disminuye la velocidad de perforación y aumenta la abrasión, lo que puede dañar los equipos. También se utilizan pruebas químicas para monitorear los aditivos y detectar contaminantes. Las pruebas químicas incluyen las pruebas de alcalinidad, de cloruros, de dureza y de otros factores según se requieran. A la vez, se monitorea el lodo para garantizar que se mantenga dentro de los parámetros específicos. También se monitorea el desempeño de la perforación para determinar si deben cambiarse los parámetros específicos. Indicadores de la necesidad de realizar cambios en el lodo son contraflujo, pérdida excesiva de fluidos, baja velocidad de perforación, excesivo desgaste de la broca, atascamiento de la tubería, excesivo torque para hacer girar la sarta de perforación y arrastre al levantar el tubo del hueco. Ejemplos de aditivos utilizados para ajustar las características del lodo incluyen sulfato de bario o hematita para aumentar la densidad. Ventonita o atapulquita para aumentar la viscosidad. Almidón o polímeros para controlar la pérdida del fluido. Soda cáustica o cal para elevar el pH. Y polímeros finos, hidrocarburos o perlas de cristal en miniatura para mejorar la lubricidad. Cuando se encuentran formaciones débiles, altamente porosas o fracturadas, pueden ser necesarios grandes volúmenes de material obturante o de relleno para sellar la zona a fin de evitar la pérdida del lodo. Este tipo de material se denomina material de pérdida de circulación o LCM, por su sigla en inglés. Hay muchos tipos de LCM y por lo general son, o bien, fibrosos, tales como la viruta de madera. Granulares, tales como las cáscaras de nuez molidas. O escamosos, tales como la mica. El tipo y la composición de los fluidos de perforación se pueden ajustar a lo largo de la perforación de un pozo. Con el peso del lodo, por lo general, aumentando a medida que el pozo se hace más profundo debido a la necesidad de contrarrestar la mayor presión de la formación. Se puede bombear lotes de lodo de alta viscosidad denominados píldoras de limpieza a la parte inferior de cada sección para ayudar a limpiar el hueco. Además, se puede utilizar un fluido especial de perforación al penetrar la zona de producción con el fin de evitar que el lodo dañe la formación. Ya que ha aprendido acerca del fluido de perforación, vamos a seguir analizando los equipos utilizados para preparar, distribuir y limpiar el lodo. Este equipo de perforación cuenta con ocho tanques que se utilizan para mezclar, combinar, almacenar y procesar lodos, más dos tanques de succión grandes de cien barriles que alimentan las bombas de lodo. Una línea desde el tanque de agua conduce al tanque de mezclado y una línea desde el tanque de mezclado circula fluido por debajo de un embudo de lodo donde se puede agregar químicos. Los químicos, por lo general, no son tóxicos, pero se requiere que los trabajadores usen un respirador para evitar inhalar una cantidad excesiva. Productos químicos tales como sodacáutica se añaden a través de una escotilla o de un barril de mezcla en la parte superior del tanque de mezcla y se deben manipular con el equipo de protección puesto. Los tanques de mezcla tienen bombas de circulación y agitadores para ayudar al proceso de mezcla. El lodo del tanque de mezclado se puede combinar con otro lodo o moverse directamente a los tanques de succión. El lodo de los tanques de succión pasa a través de dos potentes bombas de lodo con 1.600 caballos de fuerza cada una. El lodo entonces se mueve a través de líneas de alta presión hacia el piso de perforación. Desde el piso de perforación, el lodo viaja torre arriba a través de un tubo denominado línea del lodo de la torre o standpipe. Desde la línea del lodo de la torre, el lodo pasa por el top drive a través de una línea denominada la manguera del lodo de perforación o manguerote. El lodo fluye entonces a través de una unión giratoria en el top drive y hacia abajo a través de la sarta de perforación. El lodo sale a alta presión a través de boquillas en la broca y circula de vuelta arriba por el hueco a través del espacio anular, llevando consigo los cortes de perforación. Es bien importante que veamos estos agujeros que van a ser las toberas y en el cual estas las tenemos que calibrar a la hora que vayamos nosotros a hacer la perforación. Por ahí les voy a entregar unos archivos de perforadores de primera en el cual si nosotros no calibramos estas toberas que vienen en la broca, en lo que es la broca de perforación, no vamos a tener una correcta reología de perforación y eso puede provocar que los sedimentos se queden en el interior y esta broca quede atrapada. Por eso son importantes este tipo de videos porque nos enseñan los detalles y esos detalles son los que van a marcar la diferencia entre un perforador de segunda y un perforador de primera. El lodo que sale del espacio anular es enviado al equipo de procesamiento a través de la línea de retorno de lodo. La línea de retorno de lodo conduce a las arandas vibratorias. En este equipo de perforación hay tres arandas vibratorias. Las arandas vibratorias tienen mallas que son agitadas y que permiten que fluya el lodo a través de las mismas, mientras que los cortes son retenidos y llevados por la vibración hacia una bandeja de disposición. La bandeja conduce a las piscinas de lodo si es que las hubiera. Debido a que este es un sistema de lodo de circuito cerrado, los cortes de perforación se vierten en un contenedor de disposición para su retiro del ciclo. El lodo pasa luego a una serie de tanques de sedimentación de modo que una parte de la arena y otros sedimentos se asienten. Si el peso o la abrasividad del lodo son demasiado altos, el lodo puede ser posteriormente procesado en un desagradador, deslimizador y o una centrífuga. Ambos equipos usan la fuerza centrífuga para separar más sólidos del lodo. El lodo también puede hacerse pasar a través de un desagradador que elimina finas burbujas de gas que a veces pueden entrar en el lodo si se topa con una formación de gas en el fondo del pozo. Dichas burbujas bajan el peso y la viscosidad del lodo y pueden necesitar ser eliminadas para un mejor control del lodo. Una vez que el lodo ha pasado a través del equipo de limpieza, este fluye hacia los tanques de succión para volver a bajar el hueco. Hemos perforado la sección vertical durante unos tres días con la misma broca y estamos cerca del fondo del hueco. Hablemos con el perforador. Estoy a unos 25 pies de la profundidad total del hueco recto. Estamos un poco más descansados y aún operando a 30.000 sobre la broca. Y realmente felices de cómo va la perforación. Perforamos toda la sección vertical con una sola broca desde la superficie, por lo que de verdad va bastante bien por ahora. Al llegar al fondo, dejaré de perforar. Tomaré unas mediciones y limpiaré el hueco. Enviaremos varias píldoras de limpieza por el hueco hasta el fondo para asegurarnos de que todo quede limpio. Es importante aquí resaltar que en los equipos de quinta generación, prácticamente todo se va monitoreando en tiempo real y esto nos permite hacer una perforación sin riesgos. Luego, sacaremos la sarta de perforación, cambiaremos el ensamblaje y volveremos para comenzar con la curva. Ahora que hemos cubierto los sistemas de izamiento, rotación y circulación, veamos los motores y generadores de energía que accionan los equipos. Este equipo de perforación cuenta con tres motores diésel de 1500 caballos de fuerza. Cada motor acciona un generador que convierte el par motor en energía eléctrica utilizada por el equipo de perforación. Los motores individuales que requieren la mayor parte de electricidad en el equipo de perforación incluyen las bombas de lodo, el malacate y el top drive. Sin embargo, los equipos auxiliares tales como las bombas de procesamiento de lodo y equipos, los compresores de aire y las lámparas también consumen un volumen sustancial de electricidad. La generación eléctrica retiene una gran cantidad de combustible. Depende en qué punto uno se encuentra en el pozo. Puedo utilizar entre 1200 a 2000 galones por día. El combustible diésel para los motores se almacena en este tanque de 15.000 galones. Miones de combustible diésel lo entregan directamente al sitio cuando es necesario. Hemos cubierto la estructura del equipo y todos los sistemas del mismo. Si es difícil imaginar cómo todo esto encaja, tal vez esto ayude. Gracias. 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 empezaremos la sección curva y queremos terminar con un ángulo de 90 grados dentro de la formación Barnett Shell. La capacidad de curvar el pozo y perforar horizontalmente es una de las nuevas tecnologías. Hablemos de cómo se hace. La perforación direccional controlada se utiliza para muchas aplicaciones en la industria del petróleo y gas. Además de los pozos horizontales la perforación direccional se utiliza ampliam Canyon de operaciones costa afuera para perforar múltiples pozos de desarrollo desde una sola plataforma. Esta perforación también se utiliza cuando las restricciones u obstáculos en la superficie no permiten la perforación de un pozo vertical recto o cuando las características del yacimiento requieren desviación. La perforación direccional requiere la capacidad de controlar la dirección de la broca y de monitorear la ubicación de la misma. La herramienta más común para controlar la dirección de la broca es un ensamblaje de fondo de pozo de motor dirigible, a menudo llamado un motor de lodo. Los motores de lodo son accionados por la presión del fluido de perforación y permiten girar la broca en el fondo del pozo sin girar la sarta de perforación. Este tipo de perforación se denomina de deslizamiento. Los motores de lodo cuentan con mecanismos que les permiten ser curvados ligeramente en grados controlados de ángulo. La curva hace que la broca esté en un ángulo similar en el fondo del hueco, lo que resulta en la desviación de la trayectoria del pozo. La trayectoria del pozo es monitoreada mediante herramientas de medición durante la perforación o MWD por su sigla en inglés, que se colocan en una botella de perforación especial no magnética encima del motor de lodos. Las herramientas MWD utilizan la gravedad y el campo magnético para medir el grado actual de inclinación del pozo, su dirección o azimut, y la orientación de la cara de la broca. La herramienta MWD transmite sus mediciones a la superficie mediante la creación de pulsos en la corriente del lodo que viaja por la sarta de perforación hacia arriba y que son leídos por sensores. El ingeniero direccional utiliza las lecturas así como los cambios de profundidad medidas para generar puntos de registro que siguen la trayectoria del pozo. En la medida en que se requieren ajustes de ruta, el ingeniero direccional dará instrucciones al perforador para realizar ligeras rotaciones en la tubería de perforación o para ajustar el peso sobre la broca con el fin de cambiar la trayectoria de la misma. En la sección curva del pozo, es particularmente importante controlar la tasa de desviación o la tasa de cambio de una posición vertical a una horizontal en el pozo. El pozo debe entrar en la formación productora a la profundidad correcta y tener una transición gradual que evite la fricción excesiva entre la tubería de perforación y las paredes del pozo. Hay noticias de la cabina de que estamos teniendo problemas con las tasas de desviación del pozo. Vamos a hablar con el perforador. Estamos sacando la tubería de perforación del hueco. No estábamos obteniendo las tasas de desviación requeridas, así que la estamos sacando para cambiar la curva en el motor, cambiar la herramienta MWD. Estamos alrededor de 6900 pies. Regresaremos al fondo y con suerte terminaremos la curva, 300 pies para terminarla. Luego volveremos a sacar la sarta de perforación y la regresaremos con nuestro ensamblaje lateral para llegar a la profundidad total del pozo. Nos estamos preparando para movernos nuevamente a finales de la semana. ¡Gracias! Gracias por ver el significant La operadora tenía la esperanza de perforar la curva en una sola corrida y por lo general lo hacen Sin embargo, tienes que estar fuera del hueco para cambiar el ángulo del motor de lodo Esto no es raro en esta área Cambiaremos el ángulo de este motor de 1,5 a 1,83 grados para obtener una mejor tasa de desviación La operadora también quiere cambiar a una broca tricónica Esta broca es menos agresiva que una de PDC y perforará un poco más lento La selección de la broca es muy importante para la perforación, así que vamos a ir a revisar eso ahora Hay dos categorías básicas de brocas Brocas de conos giratorios y brocas de cortadores fijos Las brocas de conos giratorios tienen conos que ruedan al girar la broca y proyecciones en los conos que perforan, raspan y trituran la roca a medida que ruedan La mayoría de las brocas de conos giratorios tienen tres conos y se denominan brocas tricónicas Hay dos tipos básicos de brocas de conos giratorios Brocas de dientes fresados y brocas con insertos de carburo de tungsteno Las brocas de dientes fresados, también denominadas brocas de dientes de acero, utilizan dientes de acero para perforar a través de la roca Estas brocas son mejores para las formaciones más blandas y generalmente menos costosas que otros tipos de brocas Las brocas con insertos de carburo de tungsteno o TCI cuentan con insertos tratados de carburo de tungsteno que perforan, cortan y trituran la roca El carburo de tungsteno es uno de los materiales más duros que se conocen y las brocas de TCI son capaces de perforar algunas de las formaciones más duras y más abrasivas Los insertos de carburo de tungsteno vienen de una variedad de formas y debido a su apariencia, las brocas de TCI son a menudo llamadas brocas de botones Las brocas de cortadores fijos no tienen partes móviles y funcionan principalmente por cizallamiento y raspado de la roca Las brocas de cortadores fijos incluyen la broca de diamante policristalino compacto, las brocas de diamantes naturales y las brocas impregnadas Las brocas de diamante policristalino compacto o brocas PDC tienen cortadores de carburo de tungsteno cubiertos con capas duras de material compuestos de diamante Las cuchillas están inclinadas y dispuestas para cizallar canales en la roca Las tapas de diamante se producen mediante el calentamiento y compresión de granos de diamantes artificiales con carburo de tungsteno y otros aglutinantes metálicos Las brocas de PDC vienen con una amplia variedad de diseños que se pueden utilizar para una amplia gama de requisitos de perforación Las brocas de PDC son mucho más caras que las brocas de cono giratorio pero generalmente pueden penetrar con mayor rapidez y duran más que las de cono giratorio brindando ahorros al costo de perforación Las brocas de diamantes naturales tienen diamantes de grado industrial incrustados en la superficie para crear una cara de corte abrasivo Se utilizan sobre todo en formaciones duras o muy abrasivas que podrían ser más perjudiciales para otro tipo de brocas No son tan eficaces en formaciones más blandas debido a su perfil de superficie más suave Las brocas impregnadas de diamantes tienen cortadores de PDC que sobresalen directamente hacia afuera del cuerpo de la broca Mientras que las normales tienen cortadores unidos al exterior formando un ángulo con la cara del corte El diseño impregnado aumenta la estabilidad del cortador y el ángulo del corte lateral manteniendo afiladas a las cuchillas a lestas e irse desgastando Las brocas impregnadas de diamantes son buenas para las formaciones con capas intermitentes de roca blanda y dura Hay muchos otros tipos de brocas de especialidad incluyendo brocas de corazonamiento, para desviar, para rimar y para otras aplicaciones Vamos a ir a hablar con el gerente del equipo de perforación Tuvimos un cambio de cuadrilla hoy así que van a conocer a alguien nuevo La parte superior de la curva presentó algunos desafíos Justo en el comienzo estábamos en Arenisca Habíamos previsto, ya están en la lutita La tasa de penetración fue un poco más lenta pero ya la atravesamos La atravesamos y empezamos a perforar la lutita Las tasas de desviación no eran exactamente lo que necesitábamos Así que la operadora decidió sacar la tubería fuera del hueco y cambiar el ángulo en el motor Y utilizar una broca un poco menos agresiva Conectamos una broca icónica de ocho y tres cuartos Cambiamos el ángulo en el motor y regresamos de vuelta al hueco Ahora vamos a hablar acerca de la tubería de perforación La tubería de perforación se utiliza por encima de las botellas de perforación Y constituye la mayor porción de la sarta de perforación en la medida en que se profundiza el pozo Es más delgada que las botellas de perforación Y tiene una terminación ensanchada denominada cuellos de tubo Cada tubo tiene un cuello macho denominado pin Y un cuello hembra denominado caja A una sección sencilla de la tubería de perforación se la denomina una junta de tubería Las juntas conectadas en segmentos se denominan paradas La tubería de perforación se encuentra disponible en calibres normal y extra pesadas La tubería extra pesada tiene paredes más gruesas con cuellos más largos y más resistentes Esta se usa comúnmente encima de las botellas de perforación porque el par de torsión es alto en dicho punto La tubería extra pesada también se puede utilizar a través de secciones curvas Que imponen altos niveles de esfuerzo en la tubería La tubería de perforación normal comienza por encima de la tubería extra pesada Y se utiliza para el resto de la sarta de perforación Sería un gran problema si la tubería de perforación se llegase a separar durante la perforación Y una sección quedase atrapada en el hueco Hablemos de esta situación Durante la perforación es posible que un objeto se parta, carga o quede pegado Impidiendo realizar otras operaciones Por ejemplo, un cono podría partirse de una broca de perforación O una sección de la sarta de perforación podría partirse En tal caso, el objeto debe ser retirado del hueco O se deberá desviar el pozo para pasarlo por un costado Un objeto problema se denomina un pescado o chatarra Y si es pequeño y los intentos de retirarlos se denominan pesca Existen varios tipos de equipos disponibles para sacar pescados Y chatarra en función del tamaño, peso, forma y posición del objeto Por ejemplo, la chatarra puede ser arrastrada con fluido a un dispositivo de cesta Mientras que un pescado más grande, como una tubería Puede ser sacado con una grapa de pesca que se sujeta alrededor del exterior de la tubería O una herramienta de arpón que se coloca en la tubería Y se agarra de la misma por su parte de dentro Si la pesca no tiene éxito, el pozo podría muy bien tener que desviarse por encima del pescado Se requieren brocas y herramientas especiales para desviar el hueco Y la broca será diferente dependiendo de si la desviación se inicia a través de un hueco abierto O un hueco previamente revestido Hemos llegado a la parte inferior de la curva Hablemos con el gerente del equipo La broca trigónica de 8 y 3 cuartos que escogimos resolvió el problema de desviación Hemos logrado completar la curva a una profundidad medida de 8177 pies Con una profundidad vertical verdadera de 7772 pies Hemos completado un ciclo de limpieza del pozo Sacado la sarta de perforación Escogido una broca de PVC de 8 y medio Cambiado el ensamblaje de fondo de pozo para la lateral Y ahora estamos metiendo la sarta de nuevo Las cosas se ven bien La perforación lateral es más complicada que la vertical Pero es mucho más rápida que la perforación deslizante a través de la curva Veamos el plan de perforación de la sección lateral La sección lateral del pozo se perforará a más de 2000 pies Se utilizará un motor de lodo curvado y herramientas de medición Mientras se perfora para mantener la profundidad correcta En la trayectoria del pozo dentro de los límites de la concesión El lateral será perforado a un grado de inclinación De modo que cualquier fluido que entre en la sección lateral Durante la fase de producción fluya hacia el hueco vertical De allí será bombeado hacia afuera La sarta de perforación se girará durante la mayor parte de la sección lateral La perforación deslizante se utilizará solo de vez en cuando para corregir el rumbo Durante la perforación rotatoria la tubería a la sección curva Está en contacto con las paredes del pozo Esta fricción aumenta el nivel del esfuerzo de torsión requerido Para rotar la sarta de perforación Y puede hacer que la tubería se arrastre, se atore o falle Aquí es importante señalar lo que es la geomecánica del pozo Y la anisotropía del yacimiento Esos dos términos son muy importantes de estudiarnos Para poder conocer así lo que son las fuerzas tangenciales Que vamos a tener en el interior del pozo Si no conocemos las fuerzas tangenciales que hay en el interior del pozo Cabe la posibilidad de que se nos quede atrapada dicha tubería La fricción también puede hacer una ranura en la pared del pozo denominado chavetero O de llave que puede causar que la tubería se atasque La fricción es controlada manteniendo una lubricidad adecuada del lodo A veces se utilizan tipos especiales de lodo O aditivos de lodos tales como pequeñas perlas de polímero o grafito Para aumentar la lubricidad En la sección lateral es difícil limpiar los cortes de perforación fuera del hueco Debido a que la gravedad causa la sedimentación de los mismos sobre el lado inferior del pozo Una acumulación de cortes en la sección lateral o en la curva Puede impedir la salida de la tubería de perforación del hueco O a la entrada de la tubería de revestimiento al mismo Por esta razón la viscosidad del lodo se mantiene alta Y se realizarán píldoras de limpieza de alta y baja viscosidad Que se alterman cada 500 pies Aquí es importante conocer la caracterización estática y dinámica del yacimiento Porque si no conocemos la caracterización estática y la caracterización dinámica del yacimiento El fluido a la hora que vayamos a perforar Nosotros tenemos que perforar en contra de como se está moviendo lo que es el fluido en su interior Para que pueda migrar el crudo Si no conocemos la caracterización, la estática y la dinámica Y no perforamos en contra de como se está moviendo el fluido dentro del yacimiento Va a ser muy difícil que el petróleo pueda migrar a la superficie Por eso es importante ese tema Que es el tema de la caracterización estática y dinámica de un yacimiento Después de alcanzar el fondo Se realizará un largo ciclo de limpieza del hueco Y a continuación el perforador lentamente repasará las secciones laterales y la curva mientras se circula Las cosas van bien con la sección lateral Vayamos a hablar con el perforador Sí, estamos a menos de mil pies de la profundidad total Esperamos llegar al final para antes de medianoche Luego realizaremos nuestro ciclo de limpieza Sacaremos la tubería de la curva y comenzaremos a bajar la tubería Estamos ahora perforando a unos 150 pies por hora Nos hemos topado con un pequeño punto duro Pero se ha promediado alrededor de 200 pies por hora Con un peso de 25 a 27 mil sobre la broca A 90 RPM Como podemos observar En el cambio de turno van cambiando los perforadores de primera No siempre es el mismo perforador Y son 12 horas de trabajo continuo Tienen que trabajar en el día y en la noche Y por eso ganan bien Son personas que están bien preparadas Conocen muy bien lo que es la perforación direccional con la geonavegación Ahí nos está obligando la geonavegación a ir pegado a la lutita Y esto es bien importante el poder conocer Cómo vamos a ir pegado a lo que es el buzamiento del yacimiento Y perforando sobre lo que es la lutita Vamos a darle continuidad a este video Que es un video inductivo a la perforación direccional con geonavegación Existen varias técnicas para evaluar la calidad y las características de un pozo Ya sea durante la perforación o después de alcanzar la profundidad total La operadora no va a realizar muchas evaluaciones en este pozo Porque la formación Barnacheo cubre esta zona y saben que esperar Sin embargo discutamos brevemente las técnicas de evaluación Los tipos más comunes de técnicas de evaluación incluyen los registros de lodo Los registros con cable El registro durante la perforación Los ensayos de producción a pozo abierto Y corazonamiento Los registros de lodo se preparan mediante el análisis del lodo Y los cortes que salen del hueco durante la perforación Estos datos se grafican junto con el desempeño de la perforación Tales como la velocidad de penetración Para estimar el tipo y características de las formaciones de rocas encontradas Los registros con cable se toman bajando las herramientas de registro con un cable al pozo Las herramientas miden las características del pozo y de la formación a medida que se bajan Múltiples tipos de herramientas de registro pueden incluirse en un ensamblaje bajado con cable Las herramientas comunes utilizan corrientes eléctricas, ondas sónicas, detectores de rayos gamma O instrumentos de neutrones para recopilar los datos de las formaciones El registro durante la perforación por lo general implica la inclusión de una o más herramientas de registro Con las herramientas de medición mientras se perfora En este pozo se llevó a cabo un registro de rayos gamma durante la perforación Estos son útiles para distinguir entre arenisca y lutita Los ensayos de producción a pozo abierto implican bajar una herramienta en el hueco Que sellará la zona objetivo y permitirá que la producción fluya hacia arriba Por las artes de perforación para su medición y tomas de muestra Los ensayos a pozo abierto son caros debido a que requieren sacar y volver a meter la sarta El corazonamiento consiste en cortar y extraer una sección de roca del fondo del pozo Para su evaluación en un laboratorio Se les llama corazonamiento o también se les llama núcleos Estos núcleos los vamos a estudiar también Tenemos que aprender a interpretar el por qué es importante ir sacando los núcleos Para identificar exactamente lo que hemos venido platicando sobre las fuerzas del yacimiento Cómo van a estar estas fuerzas encontrándose Y cómo tenemos que en un momento dado conocer lo que es la anisotropía del yacimiento A través de estos núcleos es como vamos a conocer lo que es la anisotropía del yacimiento Y es importante eso mencionarlo porque desgraciadamente los perforadores Si no conocen la anisotropía del yacimiento y perforan a favor de lo que es el fluido Pues nunca va a subir ese petróleo a la superficie Continuamos Se puede obtener una muestra de corazonamiento grande mediante la colocación de una broca de corazonamiento Y un dispositivo para recolectar la muestra en el extremo de la parte de perforación Se pueden obtener muestras más pequeñas de manera más económica Utilizando herramientas con cable que toman pequeñas muestras del lado del pozo En general, las evaluaciones de los pozos ayudan a la operadora a diseñar el programa de completamiento del pozo O para evitar los costos de completamiento si el pozo no parece ser lo suficientemente productivo La cuadrilla llegó al fondo en el curso de la noche El gerente del equipo se ve feliz Todavía tenemos trabajo que hacer, pero la parte difícil del pozo ha finalizado Estamos llevando a cabo un ciclo de limpieza preparándonos para sacar la sarta de perforación del pozo Y bajarla un tramo a la vez Se necesitan 8 a 10 horas para hacer eso Vamos a organizar la cuadrilla de la tubería de revestimiento Y proceder a meter esta última en el hueco Nos quedan probablemente un día y medio, dos días en este pozo Todo salió muy bien, las cuadrillas han hecho un gran trabajo El equipo de perforación ha funcionado bien Vamos a desarmar el equipo de este pozo y nos moveremos al otro Bien, prácticamente se hizo la perforación y estamos en la etapa de lo que es la terminación del pozo Nada más como un dato que quiero agregar La perforación de un pozo como este tipo nos cuesta sobre 30 millones de dólares Y la terminación del pozo nos va a costar sobre 5 millones de dólares Entonces ahorita ya vamos a la etapa final que es la de la terminación del pozo Ese fue un trabajo bien hecho Veamos el resto del trabajo a realizar antes de mover el equipo de perforación Bien, la cuadrilla sacará la sarta de perforación del pozo y la llevará al suelo una junta a la vez mediante la planchada automatizada A continuación la cuadrilla de la tubería de revestimiento instalará sus equipos y empezará a correr la sarta de revestimiento final Comenzando con el zapato del revestimiento Y seguido por el collar flotador El proceso de instalación de la sarta de revestimiento final denominada revestimiento de producción es muy similar al revestimiento de superficie Sin embargo, la tubería de revestimiento es de menor diámetro y la longitud de la sarta es mucho más larga Pues llega hasta el fondo del hueco Una vez instalada la tubería de revestimiento comenzará la cementación Se ha colocado un tapón de fondo en la parte inferior del cabezal de cemento con un pasador de retención por encima del mismo para separarlo del tapón superior El tapón inferior será lanzado por delante del cemento El tapón superior irá después Será lanzado detrás del cemento Entonces se cerrará el cabezal Está instalado en la parte superior de la sarta de revestimiento Y comienza el bombeo Se bombea suficiente cemento para sellar la tubería de revestimiento de producción hasta más allá de la parte superior de la curva Una vez que el cemento haya fraguado Se eleva el preventor de reventones y se instalan cuñas para tubería de revestimiento en el cabezal de esta última Las cuñas centran la tubería de revestimiento y la mantienen en su lugar A continuación se corta la tubería de revestimiento y se rectifica hasta quedar lisa Y a continuación se instala una brinda ciega bien denominada tapa del hueco A fin de proteger el pozo hasta que llegue la cuadrilla de completamiento Y eso es todo para la parte de perforación de este video Ahora vamos a desarmar y mover el equipo unos pocos pies más allá Y perforar el segundo de los tres pozos en esta locación Nos encantó que nos acompañasen Y esperamos que hayan aprendido algo útil A este tipo de equipos Omar también se le conoce como World Over Equipo World Over es un equipo en el que nos permite moverlo, guisarlo, transportarlo de una manera bastante rápida Por eso ellos, yo les voy a dar el programa de perforación Tardan no más de 17 días en hacer un trabajo de perforación Incluyendo lo que es la terminación del pozo Vamos a ver la última de las etapas Que es dejar preparado ya el pozo Para entregárselo a la gente de producción Aquí es donde quiero resaltar Omar La importancia que reviste El tener equipos de reparación mayor Y equipos de reparación menor Si estamos nosotros en un campo productor Donde ya prácticamente ya declinó la presión en el interior De ese campo productor Es importante taponear Hay que taponear ese pozo Que se tiene con tuberías de 2,7 octavos Y con sistemas de bombeo mecánico Y hacer perforaciones direccionales Con geonavegación Cambiando lo que es la tubería de producción De 2,7 octavos a 3,5 pulgadas Aquí, en esta última de las etapas Aquí, bueno, porque este es un pozo El cual es fluyente Aún todavía no es necesario Meter un sistema de levantamiento artificial Pero cuando ya comienzan a declinar Las presiones en el interior Ahí es donde vamos a tener que seleccionar Y tomar las decisiones Para saber qué tipo de levantamiento artificial Es el que vamos a manejar Si va a ser por cavidades progresivas O si va a ser un sistema De bombeo hidráulico Esos dos sistemas Son los que tenemos que conocer Y tenemos que conocer mucho al detalle Lo que es la tasa interna de retorno Y el valor presente neto Para que de acuerdo a las inversiones Que vayamos a dar Tengamos una recuperación De la inversión sobre la producción Una vez de que el equipo de perforación se ha ido Se retira la brida ciega Y se instala en el equipo del cabezal del pozo A los cabezales de los pozos A veces se les denomina Árboles de Navidad No hay ninguna presión todavía en el pozo Porque el pozo está completamente Aislado de la formación Por la tubería de revestimiento Antes de comenzar el trabajo de estimulación de pozos Se trae al lugar un equipo de servicios de pozos También denominado un equipo de reacondicionamiento Se utiliza para limpiar el pozo Y realizar la primera de varias perforaciones Que se harán a través de la tubería de revestimiento La cuadrilla de reacondicionamiento Comienza realizando mediciones de presión En la tubería de revestimiento Para asegurarse de que no hay fugas Y de que esta puede resistir las altas presiones Que se utilizarán durante el proceso de estimulación Luego Sacan el cabezal del pozo E instalan un preventor de reventones La cuadrilla usa una tubería de diámetro pequeño Denominada tubería de producción Para introducir una broca moledora Hasta el fondo del hueco Este se utiliza Aquí nada más quiero hacer Mención Omar Que este ya es el último Es el segundo equipo Que vamos a meter El primero fue el de perforación Y este equipo ya es el de terminación Recordar El primer equipo cuesta 30 millones de dólares La perforación Y ya con este equipo de terminación Son 5 millones de dólares Pero este sí Es el equipo que nos va a permitir Hacer los disparos en el fondo Siempre y cuando Los registros resistivos Mantengan la presión del yacimiento Para perforar el cemento residual U otros desechos que hayan quedado en la tubería Una vez que la broca llega al fondo Se trae un camión bomba Y una unión giratoria Para bombear fluido A través de la tubería de producción Una vez que la unión giratoria Está en su lugar Comienza la perforación Después de llegar al fondo Y lavar todos los escombros del pozo Se saca la tubería Cuando se haya sacado toda la tubería Se retira la broca moledora A continuación Se preparan los cañones de perforación Para cañonear Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado Y saber cómo vamos a cañonear O cómo vamos a disparar Por ahí Les voy a entregar Algo de información relacionado A lo que son los disparos Y conocer exactamente A la hora que vayamos a disparar Qué tan profundo tenemos que disparar No es llegar y hacer disparos Sin tener un conocimiento Y bueno Son pocas las compañías A nivel internacional Como Slumberger Que son las que se encargan de hacer Este tipo de disparos En lo que es la perforación direccional Horizontal Overtizaje Y se baja el hueco Por la tubería de producción Los cañones de perforación Tienen cargas Que al detonar Atraviesan al revestimiento Y el cemento Para abrir el pozo En la formación productora La primera perforación Se realiza en el fondo del pozo Perforaciones adicionales Se harán más adelante Por el contratista De la estimulación Después de cañonear Se retira el preventor De reventones Y se instala Una configuración De servicio pesado Denominada válvula de fracturamiento La válvula de fracturamiento Proporcionará control De la presión Durante el trabajo De estimulación Una vez que se instala La válvula de fracturamiento El equipo de reacondicionamiento Abandonará el sitio Y llegará a la cuadrilla De estimulación Este pozo Recibirá estimulaciones De fracturamiento hidráulico En varios puntos A lo largo del pozo lateral Es un trabajo grande Y se requiere un montón De gente De equipos Y de tecnología Ahí nos podemos dar Nos podemos dar Una idea Brenda De por qué cuesta Cinco millones de pesos Hacer una terminación De pozos ¿Por qué? Porque se requieren Más equipos Para poder hacer La completación Total del pozo Y que sea productor El trabajo comienza Con la prueba de presión De los equipos Para confirmar Que pueden manejar De forma segura Las altas presiones Que se utilizarán Después de las pruebas Se inicia el trabajo Mediante el bombeo De una solución De ácido en el pozo Y a través de las perforaciones El ácido disuelve El cemento circundante Y abre vías Para el fluido De fracturamiento A continuación El fluido de fracturamiento ¿Qué tipo de ácido Le vamos a meter? Es el ácido clorhídrico Que eso disuelve Muy bien Todo lo que vayan A ser los cementos Es el ácido clorhídrico El viento se bombea Al pozo A alta presión Para iniciar La apertura De una red de fracturas El fluido de fracturamiento Utilizado en este pozo Es un agua Denominada Slick water Es agua Que contiene Productos químicos Para reducir la fricción La reducción de la fricción Aumenta La velocidad del bombeo Una vez que la fractura Comienza a abrirse Se mezcla arena fina Denominada propante Con el fluido De fracturamiento El propante Es transportado Profundamente Dentro de las fracturas Las cuales mantienen Abiertas Una vez liberada La presión Después de la arena fina Se mezcla una arena Más gruesa Que ayudará A mantener abiertas Las fracturas Más grandes Cerca del pozo Durante el proceso De fracturamiento Los volúmenes De bombeo Y la presión Son cuidadosamente Monitoreados Por el contratista De la estimulación Y un representante De la operadora Tras bombear El volumen suficiente De líquido De fracturamiento Se bombea agua Para limpiar el pozo Barriendo el propante Restante A través de las perforaciones Una vez limpio El pozo Mediante un cable De acero Se introduce En el pozo Un cañón De perforación Con un tapón De tubería De revestimiento En la parte inferior Para comenzar el proceso Se cierra la válvula Principal de fracturamiento A fin de sellar El pozo Y se retira La línea De fracturamiento Entonces Se eleva el cañón De perforación En el cable de acero Y el tapón Se instala En la parte inferior El tapón Lleva adentro Un fulminante Que hará Que porciones Del tapón Sean empujadas Hacia afuera Para agarrarse De las paredes De la tubería De revestimiento Y sellar la misma El tapón Está hecho De materiales No metálicos De modo que Puedan ser Perforados Más adelante A continuación El ensamblaje Se ala dentro De un dispositivo Denominado Un lubricador El lubricador Proporciona un sello Alrededor del cable De acero Para prevenir Una liberación De la presión Del pozo Luego La parte inferior Que sobresale Del ensamblaje Y el lubricador Son conectados A la parte superior Del pozo Del Que subray Que subray De la deprim Cuando el lubricador es asegurado, se abre la válvula de fracturamiento y la sarta de cañoneo se baja al pozo con el cable Cuando el tapón alcanza el punto predeterminado, se envía una carga eléctrica por el cable para activar la tapa detonadora dentro del tapón La detonación fija el tapón y lo separa del cañón de perforación El cañón de perforación se eleva entonces hasta el punto siguiente de perforación y el cañón se dispara con otro pulso eléctrico Tras perforar, el tapón permanece en el hueco mientras que el cañón vacío se trae de nuevo a la superficie Se le llama tapón o el empaque también En aguas profundas o en aguas ultraprofundas, esos tapones están hechos de nitrilo con caucho En el cual pueden soportar temperaturas superiores a los 200 grados centígrados Y con ese tipo de tapones de nitrilo con caucho es como podemos lograr la perforación bajo balance O la perforación direccional bajo balance para perforaciones mayores a los 8000 metros El proceso de fracturamiento se repite tantas veces como estén prescritas por el plan de completamiento Es importante manejar el término de micro sísmica Aquí nosotros al final, por ejemplo en la cuenca de Chicontepec Donde vamos a hacer este tipo de fracturas en los yacimientos no convencionales Forzosamente, Brenda, tenemos que aprender a manejar la micro sísmica Y eso se los voy a enseñar en el siguiente capítulo Lo que es la micro sísmica aplicada a los yacimientos no convencionales como Chicontepec Pues ahí están las reservas No es necesario tener que ir al mar cuando tenemos yacimientos no convencionales Con muchas reservas de petróleo ya probadas Lo que necesitamos es comprar este tipo de tecnologías Equipos de perforación de quinta generación Y también los equipos de terminación de pozos Que son los que estamos viendo ahorita en el video Continuamos, vamos a terminar Un pozo vertical puede tener un solo fracturamiento Mientras que un pozo horizontal puede tener varios Este pozo tendrá seis fracturamientos realizados durante un periodo de tres días En tres días terminan de hacer los seis segmentos En el cual con esos seis segmentos ya perforados Ya con los disparos es como vamos a aumentar la tasa O el índice de producción del pozo Que también va a ser otro de los temas que vamos a estudiar Aquí nos está mostrando que el manifiesto de impacto ambiental Que vamos a tener Les tengo que enseñar cómo hacer un manifiesto de impacto ambiental De un pozo de perforación que vaya en comunión con el medio ambiente Y bueno, aquí está un rancho donde tenemos vacas No debe haber ningún tipo de fuga ni de contaminación alrededor Por eso es importante el estudiar el manifiesto de impacto ambiental De los pozos petroleros Así como también el manifiesto de impacto social Para que nos permitan entrar los ejidatarios y las comunidades Para poder hacer este tipo de pozos Que bueno, aquí hay que aprovechar la mano de obra calificada Hay que entrenarlos a los ejidatarios Para que ellos también se involucren en la producción En la perforación, en el transporte Y en la logística de todo lo que es la industria petrolera Una vez completado el trabajo de estimulación del pozo El equipo de servicios de pozos regresa para preparar el pozo para la producción La cuadrilla comienza bajando al hueco una broca moledora Para perforar todos los tapones colocados en la tubería de revestimiento Durante el fracturamiento Luego, lavan el pozo para eliminar todos los residuos A continuación, se introduce al pozo una sarta de tubería de producción Esta tubería de producción es de 2 y 3 octavos de pulgadas de diámetro La tubería de producción será el conducto para todo el gas y fluidos producidos por el pozo La parte inferior de la tubería de producción se colocará unos 100 pies por encima del último fracturamiento más alto En la parte superior de la sarta de tubería se instala un dispositivo denominado Polgador de la tubería de producción Y el colgador de tubería de producción está sentado en una parte del cabezal del pozo Denominado la cabeza de la tubería de producción para suspender dicha tubería Luego, se vuelve a instalar un resto del cabezal del pozo El cabezal del pozo tiene válvulas que permitan la regulación del flujo de producción Una vez instalado el cabezal del pozo, se retira la tapa superior Y el líquido se eliminará mediante un proceso conocido como suaveo o pistoneo La eliminación del líquido reducirá la presión del fondo del pozo Para que el gas pueda fluir una vez que el pozo esté conectado a una línea de flujo La producción de gas requiere una conexión a un gaseoducto con el fin de llevar la producción al mercado La operadora comenzó a tender una línea hacia la ubicación del pozo Mientras la perforación todavía estaba en curso Aquí es donde juega un papel muy importante lo que es el manifiesto de impacto social Si los ejidatarios no me dan permiso de poder hacer esta zanja Entonces va a ser muy difícil que podamos hacer un pozo Este es un pozo de gas Entonces por eso es importante que antes de comenzar a hacer un trabajo de perforación Se hagan los dos manifiestos El manifiesto de impacto ambiental y el manifiesto de impacto social o mar Si no se hace el manifiesto de impacto social Pues ahí tenemos el caso de la tubería de gas que venía desde Dallas, Texas Que se quedó en Tuxpan Y ya no logró subir esa tubería a Tepatitlán Donde ahí tenemos tres parques industriales Y donde se suponía iba a llegar esa tubería de 40 pulgadas Esta es una tubería pequeña que va a ir a un ramal Pero bueno, es importante estudiar siempre Los manifiestos de impacto social y el manifiesto de impacto ambiental La tubería de los distintos pozos se llaman líneas recolectoras La producción de los pozos debe procesarse y medirse antes de entrar en la línea recolectora Acá se muestra una locación después de que las facilidades de producción han sido instaladas Y todos los equipos pintados Cada pozo está conectado a una línea de flujo subterránea Y está equipado con dispositivos de control automatizado Que pueden cerrar el pozo en caso de una ruptura de la línea u otro problema Un dosificador químico automático inyecta un flujo constante de productos químicos al fondo del pozo Para controlar la corrosión y las escamas En este punto es donde nosotros Si estamos manejando un yacimiento maduro con crudos pesados De la misma manera como se está inyectando aquí un mejorador de corrosión Nosotros podemos inyectar lo que son los solventes hechos a partir de los reactores pirolíticos Donde estemos utilizando lo que son las llantas como materia prima La producción de los pozos incluye gas, agua y un fluido de hidrocarburos bastante transparente llamado condensado El flujo de producción se envía en primer lugar a los separadores verticales Que separan el gas del agua y del condensado Estos son separadores verticales Hay que distinguir entre un separador vertical y un separador horizontal Cuando vemos que hay separadores verticales El gas entra exactamente a la mitad del separador Y es como vamos a separar ese gas de los sedimentos que nos puede estar entregando el pozo En el estándar internacional cuando tenemos entonces un separador vertical Es un indicador de que es una producción de gas Y cuando tengamos un separador horizontal es un indicador de que es de gas, petróleo y agua El gas fluye hacia afuera por la parte superior de los separadores y a través de las estaciones de medición Después que las estaciones de medición registran los volúmenes de gas La producción entra en la línea recolectora Al entrar a la línea recolectora Esta suele ser el punto de venta y donde la custodia del gas se transfiere a un operador de planta de gas o a una compañía de gasoductos El agua y el condensado fluyen por la parte inferior de los separadores a unos tanques de almacenamiento El condensado flota sobre el agua Por lo que periódicamente el agua se bombea desde el fondo del tanque principal hacia el otro tanque De modo que el condensado pueda bombearse a un camión cisterna y venderse El diseño de un sitio de producción dependerá del tipo y la cantidad de producción En este sitio el gas fluye libremente de los pozos y volúmenes de fluido son bajos Sin embargo, los sitios que producen petróleo o una cantidad sustancial de agua Pueden requerir bombas para sacar el fluido fuera del pozo Hay muchas maneras de bombear fluidos fuera de un pozo Pero... Este es el sistema de bombeo mecánico También lo vamos a conocer el sistema de bombeo mecánico Para yacimientos en el cual todavía se tiene una presión superior a los 6.000 PSI Pero cuando ya declinó la presión por debajo de los 1.200 PSI Ya el sistema de bombeo mecánico hay que reemplazarlo Cambiar la tubería de 2.7 octavos por una tubería de 3.5 Y utilizar el bombeo por cavidades progresivas O el bombeo hidráulico Eso nos va a dar... Aún todavía cuando la presión está en 1.200 PSI Tenemos un 80% de reserva dentro del yacimiento Lo que ya no tenemos es la presión Y bueno, es importante que cuando estemos manejando el sistema de bombeo mecánico Estemos monitoreando constantemente lo que son las varillas Y aquí es donde vamos a jugar un papel muy importante Lo que son las cartas dinamográficas Para saber el estatus en que se encuentra la bomba de fondo Si la bomba de fondo de un bombeo mecánico se echó a perder Lo primero que se va a echar a perder en este sistema de bombeo mecánico Va a ser el motor 440 Que es el que actúa O es el que impulsa a este balancín Si se quema el motor 440 en la superficie Y está trabajando en seco el sistema de bombeo mecánico Pues no vamos a tener producción Por eso es importante lo que son las cartas dinamográficas Y los sistemas de monitoreo en tiempo real En todos los equipos de bombeo mecánico Ese es un tema que lo vamos a platicar durante el curso Por qué son importantes los sistemas de monitoreo De lo que son las cartas dinamográficas Y que esas se estén haciendo en tiempo real Uno de los métodos más comunes Es el tipo de unidad de bombeo Comúnmente denominada estación de bombeo mecánico Una vez que el gas entra en la línea recolectora Este será mezclado con otros gases de los alrededores Y se transportará hacia una planta de procesamiento de gas Aquí es donde podemos, Brenda, empezar a analizar estas plantas Estas plantas procesadoras de gas Nosotros podemos mezclar lo que es el gas Que se va a producir a partir de los hidrocarburos Pero también podemos empezar a trabajar con lo que es el hidrógeno El hidrógeno limpio que es exactamente como viene la tendencia a nivel mundial Y el hidrógeno verde que es el que normalmente están manejando los europeos Perfectamente bien Los vamos a poder mezclar con los gases naturales Como es el gas natural Y así de esa manera podemos convivir entre las energías de los hidrocarburos Y las energías limpias Que esa va a ser una de las maestrías que vamos a abrir A partir del mes de octubre de este 2021 Entonces hay que terminar de ver esta parte En el camino, el gas puede pasar a través de estaciones de compresión Para incrementar la presión y aumentar la velocidad de flujo Cuando el gas llega al planta de gas Se le conoce como gas húmedo Ya que contiene varios tipos de hidrocarburos Así como algunas impurezas El gas húmedo hay que deshidratarlo Y ese es un proceso importante antes de someterlo a una turbina O para llevárselo a una refinería Ese gas no puede llevar humedad Por eso es importante El poder aplicar las tecnologías para deshidratar los gases El gas se procesa para eliminar todas las impurezas Y los hidrocarburos más pesados Y tenemos que utilizar Lo que es un cromatógrafo de gases en línea Para identificar Cuánto es la cantidad de ácido sulfídrico que lleva Y así de esa manera poder meter una serie de filtros Que nos eliminen las impurezas del gas No puede llevar altas concentraciones de nitrógeno No puede llevar altas concentraciones de ácido sulfídrico No puede llevar humedad En fin, tenemos que aplicar tecnologías En el cual eliminemos todos esos tóxicos que trae el gas Corrientes de gas Tales como el propano, el butano Y la gasolina natural Son separados y se venden por separado El gas seco que sale de la planta es gas metano casi puro Y este puede viajar largas distancias a los mercados y a otras partes del país La mayor parte de este gas será utilizado por centrales eléctricas Industrias y otras empresas como una fuente de combustible limpia y eficiente Es importante este tema Porque normalmente el 90% del gas que consume México Viene de Estados Unidos Y eso no es posible Tenemos que aprender y enseñarles a los jóvenes Cómo echar a funcionar los pozos de gas De la cuenca de Burgos Y bueno, todo el gas que tenemos en Cantarell Es importante el que lo aprendan a manejar Prenda en lo que va a ser la maestría en ingenierías limpias Para poder alimentar las plantas de cogeneración y de ciclo combinado Y así de esa manera minimizar el uso del diésel Hay que aprender a manejar lo que es el gas natural Mezclado con lo que es el hidrógeno verde Y así de esa manera poder alimentar las plantas de cogeneración y de ciclo combinado Que son las que van en un momento dado a producir la energía Los megahuatios y los gigahuatios Que van a requerir los parques industriales en la zona sur Y principalmente en todo lo que es el Istmo de Tehuantepec Donde ahí se está echando a funcionar una zona de exclusión Para poder manejar ahí plantas, maquiladoras En fin, todo lo que son los proyectos productivos Va a ser una franja muy importante En donde el país va a requerir de grandes cantidades Y sumas de lo que es el gas natural Y vuelvo a insistir, ahí podemos producir También lo que es el hidrógeno verde A partir de las energías renovables Una parte sustancial entrará en nuestros hogares Como gas para cocinar, para la calefacción Y para otros fines Ninguno de estos usos sería posible Sin los operadores, perforadores Y demás contratistas involucrados En la perforación para petróleo y gas Agradezco a Howl Recontain y a Devon Energy Espero que hayan disfrutado Ver este documental Aquí podemos ver Cómo se hicieron varios pozos Se fueron haciendo varios pozos Para incrementar la capacidad productiva De lo que es el gas Muy bien, con eso concluimos en esta sección Creo que fue un video bastante bien explicativo De lo que es diferenciar entre la perforación Y la terminación de un pozo de gas Lo podemos asociar también al petróleo Y bueno, aquí hay que hacer un énfasis muy fuerte Para poderles enseñar distintas categorías Porque para todo esto se van a necesitar Mucho personal que tenga una capacitación Y un entrenamiento en las distintas categorías Por ejemplo, en el mantenimiento Existe una categoría Ya después de que movimos nuestros equipos Hay que darles mantenimiento a esos equipos Esa es una categoría que tienen que aprender Gente que se especialice en lo que es el mantenimiento De los equipos de perforación Y en el mantenimiento de los equipos de terminación Lo mismo que estamos viendo ahorita en tierra Lo vamos a ver también en plataformas marinas Ese es otro tema Que vamos a ver también las plataformas de sexta generación Que son equipos semisumergibles Plataformas que puedan en un momento dado Estar en aguas someras O plataformas que puedan estar en aguas profundas Pero ya con esto vamos encaminándonos cada vez más A lo que es la producción En aguas someras y en aguas profundas Hoy por hoy Que tengan buenas noches a todos Son mis mejores deseos Y nos vemos si Dios quiere El próximo jueves Cerramos la sesión Brenda Muy bien El próximo jueves Y subes este video Para que lo puedas compartir Con la gente que no ha querido estar En nuestros cursos No entiendo por qué Omar A ver platícame un poco Omar ¿Qué se les dificulta Al venir a aprender a manejar Este tipo de temas Omar? No, no sé La verdad Bueno para mí es nuevo esto Ese tema Se me hace muy interesante Claro No, no Lo demás En sacando tú tu certificado de este curso Con la mano en la cintura Tú puedes mandar tu currículo Vite Y decirles que fuiste entrenado por mí Porque A mí me querían llevar a trabajar a la compañía Que es la que fabrica este tipo de equipos De quinta generación Pero les digo Yo ya no Porque ya voy a cumplir 60 años Y realmente Quienes tienen que ir Al lado de este tipo de equipos Son los jóvenes Yo creo que esa es una tarea Omar Que les toca a ustedes hacer Por eso ya uno Que ya pues es jubilado Realmente Mi trabajo es capacitar a los jóvenes A bajo precio Porque este tipo de cursos No se los dan En las instituciones Ni en las públicas Ni en las de gobierno Ni en las privadas Normalmente son cursos Y videos Que nosotros obtenemos De los fabricantes De quienes están fabricando Este tipo de equipos ¿Algún comentario Omar? No, en fin Está bien todo Está bien todo Bueno Entonces nos vemos En la siguiente sección Brenda Cierra el video Y lo subes Saludos a todos Bye Muy bien Saludos Saludos